Mi amor, hoy tenemos una noticia muy especial Espérate, yo apago la luz, eh, yo prendo la luz Hoy, vamos a revelar el cuero oficial del álbum del Ferco, del Fercho, espérate Del como amaneció, del, que más, que te puedo decir 29 de septiembre, mira esta belleza, vea Sí, bebé, yo creo que no se ve nada, es cierto Déjate Aquí está, vea Amor, no le temas a la oscuridad